Cada dos horas La dosis es un merote cada dos horas Para la izquierda güey, para la izquierda, sigue el charco Aquí está bien, aquí está bien Mala vez, también hondo güey Si nada más se ocupa en tener unos cienes Miren, se te apaga ahí en la mitad Vamos a pagar la telepronica Miren, se te apaga ahí en la mitad ¿Qué pasó? Mala madre, dale pues Mala la por un lado cuando se tocó al final Si pasa, cuando tronco se armaría Dale, 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 dale No te pagues, dale, dale, dale Dale, dale, dale A la merga Con el winchie, con el winchie Se apagó Con la estrella